El amor llegó a mi corazón desde que te vi, solo pienso en ti. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Oye, traemos una idea de una rola chidona, ¿eh? Sí, bien, bien. Aquí hacemos puros éxitos. ¿Así te va a decir, no? Como siempre. Se va a llamar cumbia pájaro. Escucha el sonido. Ok, ese es el sonido perfecto. Vamos a hacer los sonideros. ¿Cómo ves Miguel? Vamos a grabarlo. Y esto es para todos los sonideros del mundo. En el reclamo Calameco. Vaya los estudios Sánchez, como la goza. Nueva York. Este es tu copia. De tus amigos, Pluma. Escucha mi sabor de cumbia, cumbia pájaro llegó. Para que todos la gocen, al ritmo de mi acordeón. Ya los sonidos la tocan, y la bailan con emoción. En la Unión Americana, disfrutan esta canción. Ay, mamá. Ay, mamá. Cumbia. Cumbia. Y que se escuchen esos cueros. Arturo Sonfasi. Wey, 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 wey ¡Sumido! Y escucha mi guitarra Escucha mi sabor de cumbia, cumbia pájaro llegó Para que todos la gocen, al ritmo de mi acordeón Ya los sonidos la tocan, y la bailan con emoción En la Unión Americana, disfrutan de esta canción ¡Sumido! 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 ¡Sumido!